¿Qué hacer en el barrio de Belgrano? Comenzando por Cabildo y Juramento, donde está la estación de Subte, caminando unos pocos metros por Juramento, el primer punto de interés es la Redonda. Esta parroquia de 1878 tiene la particularidad de ser circular, y de ahí viene su apodo, la Redonda. A pocos metros tenemos el Museo de Arte Español Enrique Larreta. Te lo recomiendo no solo por el arte en sus interiores, sino por sus jardines, que en esta época del año están espectaculares. Volvemos a caminar una cuadra por Juramento, y en este edificio que supo ser la Municipalidad de Belgrano, encontramos el Museo Histórico Sarmiento, dedicado a la vida y obra del prócer. Continuamos por Juramento otras tres cuadras, y llegamos a la Plaza Barrancas de Belgrano. Acá vas a ver muchos puntos de interés, pero sin dudas un imperdible es la Estatua de la Libertad, inaugurada antes que la de Nueva York. Volvemos otra vez a Juramento, y a unos pocos metros, cruzando las vías, tenemos el ingreso al barrio chino, que nos recibe con este arco donado por el gobierno chino en 2009. Si querés más info de este recorrido, te la dejo en la descripción.